Ya nadie se salva de caer en un bache en la ciudad y más con las recientes lluvias que han dejado a las principales avenidas como campos de guerra, llenas de inmensos hoyos que se convierten en peligrosas albercas, ponchallantas y coleccionistas de facias o suspensiones. Tal es el caso de importantes arterias en la zona metropolitana de Guadalajara, como el cruce de las avenidas Vallarta y Aviación en Zapopan o la incorporación de Lázaro Cárdenas hacia la carretera Chapal en Tlaquepaque, donde los baches convierten el camino en una carrera de obstáculos. Hemos tenido descomposturas de vehículos de la compañía, por abajo se están golpeando y se están tirando aceite del cárter, donde quiera hay baches ahorita, está fea la ciudad. Uno que ya sabe dónde están, pues los torea, los esquiva, pero desgraciadamente la mayoría de las personas no los ubican y sobre todo los fines de semana puede ver hasta dos, tres vehículos detenidos porque se les tronaron las llantas o se les doblaron los rines. En la misma situación se encuentra el cruce del camino a Matatlán con el periférico nuevo en Tonalá, donde hasta los camiones pesados batallan para transitar. De acuerdo con información brindada a Meganoticias por los municipios metropolitanos, todos contemplan mayores inversiones para el bacheón este año, siendo Zapopan el que tiene más presupuesto, además de presumir el tiempo de solución en el reporte de baches, al ser de 48 horas en vialidades principales y de dos a tres semanas en calles secundarias. Por su parte, Guadalajara informó llevar un aproximado de 39.867 baches tapados. Algunos de estos baches ya han sido tapados por los ayuntamientos, sin embargo, la ciudadanía se dice cansada de tener que pagar las composturas de los vehículos o incluso generar accidentes para frenar y no caer en los inmensos cráteres. Daniela Rodríguez, Meganoticias. Daniela Rodríguez, Meganoticias. Daniela Rodríguez. 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 Gracias.